¡Arriba, país! Buenas tardes, Ecuador. Cerramos la semana con tremenda polémica. Carlos Menéndez, así es, rompe el silencio. Y en exclusiva, cuenta los verdaderos motivos de su abrupta salida del reality de baile. Además, señores, hoy José Urrutia, sin pelos en la lengua, le responde a la actriz Cati García. Luego de una polémica confesión en su contra. Ecuador, buenas tardes. De esta manera arrancamos los hackers de la farándula. Es viernes y no cualquier viernes, es un viernes especial. ¿Saben por qué? Porque estamos celebrando a todas las mamitas del Ecuador. Así que un fuerte aplauso. ¡Qué maravilla poder arrancar de esta manera el programa! Y hoy, aquí en los hackers de la farándula, elegiremos a la madre símbolo de la misma. Es decir, la madre símbolo de la farándula. Y yo quiero empezar, por supuesto, además de decirles a mis hackers que los extrañé ayer, quiero preguntarles, ¿quiénes serían sus nominadas? Voy a arrancar por mi querido Reinaldo. Yo voto por Carla Fitt. ¿Por qué? Porque ella me dijo que en este momento es más madre que mujer. Y que ella, si se trata de su niña, la defiende como leona. Carla Fitt, usted es mi madre símbolo. La primera nominada, entonces, señoras y señores, para los hackers de la farándula, en este caso, la nominada del rey de la farándula, es nuestra querida Carla Pérez, más conocida como Carla Fitt. La cito. Bueno, definitivamente, el amor de una madre es lo más parecido que dicen, que es el amor de Dios, ¿no? Porque lo entrega absolutamente todo. Si tendría que nominar a alguien como madre símbolo, para mí sería Fiorella Bruno, quien se ha convertido en una madre luchadora, una chica que a pesar de muchas críticas, ha sabido salir adelante y sobrellevar un hogar, ¿no? Mi querida Fiorella, hemos conocido y hemos sido testigos de sus procesos como madre y es una madre ejemplar que lo entrega todo con sus dos bebés. Así que, para mí es Fiorella Bruno. Aplausos para Fiorella también. Nuestra nominada a madre símbolo. Es el turno de Santiago Castro. Bueno, quiero primero empezar, obviamente, saludando a todas las mamitas que están conectadas con los hackers de la farándula. Disfrútese este programa que es súper especial para usted en su día. Mi nominación, Pamela Palacio. Sin duda, una mujer bastante aguerrida. Las circunstancias, usted ya la conoce durante estos últimos meses, cómo se han desarrollado. Y sin duda, ella ha demostrado ser una excelente madre. A pesar de todo lo que se ha dicho, siempre ha estado allí, como Leona, defendiendo a sus cachorritos. Hoy por hoy unos cachorritos muy grandes, pero sin embargo, ese amor infinito de madre ha quedado demostrado siempre. Mi nominada, Pamela Palacio. Perfecto. Aplausos para Pamela, también excelente mamita. Es el turno de Dieter Hoffman. Si hablamos de madre que le ha tocado pasar las verdes y las maduras, momentos complicados, momentos difíciles, es Grace Castro, señores. Sí, sí, Grace, quien ella ha pensado el futuro de su hija, el bienestar de su hogar y de su familia. Una mujer luchadora, una mujer guerrera, una mujer apasionada y sobre todo, una mujer que da todo por su hija. Aplausos para Grace, también, y para todas las mamitas. Ahora, sinceramente, para mí, todas las madres del mundo se convierten en ese símbolo, en ese ejemplo, a seguir en esa historia de fortaleza, de darlo todo por sus hijos. Pero las nominadas por los hackers son las mujeres que ustedes ya acaban de escuchar. Carla Pérez, Fiorella Bruno, Pamela Palacios y Grace Castro. Vayan también a las redes sociales y déjenle su voto o ponga el hashtag con el nombre de su favorita para que se convierta, perdón, en la madre símbolo de los hackers de la farándula. Arrancamos con información. Y sí, hay mucha polémica, a pesar de estar de celebración. Y arrancamos con la misma. La cito. Dios mío, y es que la abrupta salida del coreógrafo y maestro de danza, Carlos Menéndez, ha generado una ola, una avalancha en un conocido reality de baile. Mucho se especula alrededor. Nosotros fuimos a la fuente y en exclusiva. Carlos, cuenta su verdad. Venga. A la baila. No creer. Arriba, país. Nos encontramos aquí en búsqueda de Carlos Menéndez, quien renunció a su reality de baile. Muchos dicen que lo habrían sacado. ¿Cuál es la verdad? Estamos aquí en su academia para buscar en primicia sus declaraciones. En primicia para los hackers. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Renunciaste, te sacaron. Una indirecta, directa de parte de tu ex colega. Todos somos importantes, nadie es imprescindible en la vida. Yo creo que el comentario que hizo esta persona, mi compañero, ex compañero jurado, sí es para mí súper desubicada. Para todas las personas que están, pues, diciendo acerca sobre la renuncia o están especulando en que me votaron, en que soy un malcriado porque dejé el canal, pues no. Mira, yo sí presenté mi renuncia el día miércoles, luego de que terminó el canal, regresé, pues, a mi casa y presenté la renuncia al productor del programa. Por, y le di los motivos, ¿ok? Entonces, este, luego... ¿Personalmente o...? Fue, eh, por... Ya esto ya se venía. Ya yo lo tenía planeado. Porque tenía que viajar a Quito, ¿ok? Porque voy a ponerme, pues, negocios allá. Lo hice tal como fue mi contrato también dentro del canal. Lo hicieron por medio de una llamada. Y luego de que ya se concluyó todo lo de precios, valores, tuvimos una reunión. Y, obviamente, esperaba la respuesta en decir cuándo nos podemos reunir, porque me iba a reunir. Ya no pasó la reunión por la respuesta de esta persona. No me peleé con el canal, ¿ok? Es una renuncia que cualquiera pueda hacerlo porque nadie puede estar obligado a una empresa. ¿Te esperabas esta respuesta por parte del productor? ¿Qué fue lo que te dijo lo que la gente quiere saber? La respuesta de esta persona iba bien hasta la mitad del mensaje. Ya, entonces yo estaba respondiendo mientras iba leyendo para no irme del hilo. Y ahí fue donde, luego de la mitad de la conversa, los ojos se me desorbitaron totalmente por la respuesta. Porque me parecía que me la estaba dando un niño de seis años. Me parecía que estaba peleando con un niño de siete años. No, yo no tengo por qué responderle porque luego de esto se vino una avalancha de cosas hacia un programa que no tenía nada que ver. No entiendo cuál es la fijación que tiene con el realista y la competencia que está por regresar. Exactamente. Y si tiene esa fijación tanto, levante el teléfono y arréglelo con quien tiene que arreglarlo. Cuando al finalizar me desea mala suerte a mi escuela y al programa. Finalizó todo diciéndome, espero que tu escuela sea próspera tal como va a ser próspera a los tres meses de BLN. Entonces yo até cabos y me está deseando mala suerte a mí y al programa que no tiene nada que ver. Solo me faltaba, solo faltaba que al final de todo esto me sacara la lengua y me dijera no me llevo nunca más contigo. No entiendo cuál es la fijación que tiene así un programa que no comienza y la mala suerte que le desea y todo lo demás. Entonces la verdad ahora a estas alturas sorprendido en que trabajé año y medio con una persona así. O sea una persona que desea el mal. Bastante contundente su declaración es Carlos Meréndez. Creo que lo ha dicho todo, no se dejó guardadito para después absolutamente nada. Así es, lamentable definitivamente tal y como lo mencionamos en primicia la tarde de ayer la comunicación que tiene Carlos con el productor también conocido como Mini Cris es a través de WhatsApp. Él le comunica y le dice mira bueno pues estoy pensando en retirarme del programa. Inmediatamente él toma una actitud que no es profesional, una actitud en donde se denota que se está actuando desde lo emocional, no desde lo profesional. Porque a ver, si yo siento que tengo un buen elemento y que se me quiere ir, yo como productor lo primero que pienso de manera profesional, sobre todo para salvaguardar el proyecto. No para cuidar el proyecto, porque al final los productores están para cuidar un proyecto, no para hacer sus sueños realidad o para hacerse famosos o lo que quieran. No, ellos tienen que cuidar un proyecto y yo pienso que no están cuidando el proyecto porque están actuando de una manera, no es la primera jurada, no es el primer jurado que no puede ver ni en pintura a dicho productor. Ya existe una jurado que también se fue. Más ferreos. Porque tampoco lo puede ver ni en pintura, porque por esta actitud inmadura, la verdad que yo no puedo creer como una persona le puede desear el mal a colegas y profesionales que están tratando de sacar un proyecto adelante. Estaban centrados en el tema Carlos Menéndez sobre su salida o no, que tenía que ver el proyecto que está por salir al aire, por qué mencionarlo, por qué decirle ojalá y te dure los tres meses tus academias y el reality en el que vas a estar. Eso habla más de esa persona, del productor que de Carlos Menéndez, porque Carlos es un profesional y en cualquier lado se le van a abrir las puertas. Ahora, la respuesta o lo que dijo el señor Pinarcote también me pareció súper desubicado, no creo que era necesario a menos de que quieran generar polémica, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a remontarnos un poco en la historia. Esto es fácil. La pica, por así llamarlo, que existe entre Mini Cris, entre Mary Juana y Jean Paul viene desde hace mucho tiempo. Es una guerra de ego, es una guerra profesional, sí, declarada por Mini Cris hacia ellos. Esto empezó hace tiempo, cuando en ese mismo canal presentaron un reality de niños que era de fin de semana. Y obviamente siempre estuvo la pared de Mini Cris diciendo, o al menos interponiéndose de que no se dé ese reality, de que no les abran las puertas tanto a Jean Paul como a Mary Juana para que puedan desarrollar este proyecto. Desde allí ya viene esa traba. Traba que luego evolucionó más y se terminó en una trinca por completo, cuando obviamente el reality sale de ese canal y ataca a Mini Cris diciendo, ok, se los advertí, se los dije. Ahí está, no funcionó, supuestamente es la versión de él. Ahora que nuevamente van a trabajar tanto Mary Juana con Jean Paul en este reality que va a ser desde Quito, existe la misma traba. ¿Por qué? Aunque no es el mismo canal, es el mismo grupo. Entonces Mini Cris solamente quiere ser él, no quiere que ninguna otra persona más que trabaje en ese canal y tenga un reality a cargo. Creo que es un problema de egos que tiene que superarlo y que tiene que solucionarlo de alguna manera porque no lo está llevando a ningún lado. No es la primera vez que se pelea con una persona que se va a ese reality, ya lo dijo Lacito, si no dijo el nombre lo digo yo, María Fernanda Ríos, de igual manera. Entonces son roces que tú vas de alguna manera acumulando. Lo único que vas a cosechar a futuro es que nadie quiera trabajar contigo por el comportamiento que tienes. Que sí, que a veces es bastante complicado el tema de las renuncias en los canales de televisión porque, aunque no querramos, siempre alguna de las partes como que no termina de acuerdo. Como que dice, bueno, ¿por qué te vas? o el otro, ¿por qué se quiere ir? y demás. Es complicado, no es fácil decir, sí, ya me voy y que el otro acepte de buenas a primera. Es rara la vez que tú te encuentres ante una renuncia y que la persona te la acepte de la mejor manera. Pero cuando te dejas llevar por lo emocional, por lo visceral, es cuando sale este tipo de respuesta, que lo dijo Menéndez. Estaba peleándome con un niño de siete años. ¿Quién tiene que trabajar en el problema del ego y en la parte profesional y no ser emocional? Es Mini Cris. Bueno, pero ahora, es la versión de Carlos Menéndez. Yo siempre digo que hay que tener las dos posturas y mostrar sobre todo esta situación. Primero, esto es lo que menciona Menéndez, pero por otra parte, también puede ser la molestia del productor porque la renuncia fue de una manera informal. Creo yo que por la amistad que tiene, tal vez él creía lo más conveniente que lo hubiese dicho en persona o reunirse para hacerlo de una manera más formal. Pero Carlos Menéndez optó por esa forma. ¿Qué es cierto o que también puede ser que se sintió traicionado al saber que existe la posibilidad o que hay rumores de que este programa no solo se lo quería llevar al jurado, sino que a otros participantes más? Entonces, el productor lo que hace es que cubrí lo suyo porque dice, se me está llegando la gente, me voy a quedar sin nadie. Entonces, hay que ver también del otro lado del productor cómo se siente. ¿Qué es cierto que el productor y que la gente alrededor tiene esa misma escuela, esa misma forma de actuar, de ponerse en esas actitudes? Entonces, sí, lo sabemos, pero creo yo que también hay que entender un poco de que su renuncia no fue anunciada con tiempo, fue abrupta. De un momento a otro, a pesar de que Carlos Menéndez decía que ya se venía a venir, pero tal vez el productor no tenía conocimiento de eso y lo deja a la deriva. Como que ahora, ¿a quién va a poner? Creo yo que también faltó un poco más de consideración y empatía hacia la persona que también te dio el trabajo. Pero sí, Carlos Menéndez ha demostrado que más pesa su amistad con Jean Paul y con Mariano que el trabajo que tenía o el dinero o el presupuesto que le estén dando a él. Ya es cuestión de que se quiera arriesgar. En parte sí y en parte no. En qué parte discrepo yo es que a la hora, a la hora, cuando te quieren votar, te votan, te sacan y punto. Y no te están avisando con tiempo de anticipación. Y cuando tú quieres renunciar también lo puedes hacer. O sea, nunca está nada dicho. Por eso creo que depende también mucho en qué canal estás, en qué trabajo estás, para que exista cierta comprensión. Pero ya te digo, cuando quieren tomar cualquiera de las dos partes una decisión radical, pasa. ¿Sabes qué? Quiero como... Reinaldo, escuchamos a Reinaldo, por favor. No me han dejado hablar hoy día. Parece que todos están con la euforia de Manicris, de Minicris y de este señor, de Carlos Menéndez. En todo caso, yo lo que aquí veo es un error que tiene que ver directamente con la producción. Y me dirijo exactamente a la producción. ¿Por qué? Porque si hacemos nosotros datos estadísticos, estamos viendo que la gente se está yendo. Está saliéndose de ese... Por las razones que sea. Por enemistad, porque no quiero, porque tengo otros proyectos. ¿Qué implica eso? Entonces, que algo no está bien. Yo veo realmente que quieren levantar el rating, quieren rating, acomode el lugar, pero no está funcionando. Y entonces, si yo veo que una pieza fundamental, porque quíralo o no, el señor Menéndez genera expectativas, genera rating, genera sintonía y llama la atención del público. Si yo veo que alguien está saliendo ahí, yo como productor hago muevo sur y tierra de alguna manera para retenerlo. Al menos hasta tener yo un plan B y ver cómo actuar. Pero no decir todo lo que le dijo. Si es verdad lo que dijo Menéndez acerca de la manera como reaccionó Minicris, lo dijo de la visa, le dio una contra, pero de mala vibra. En todo caso, pues, yo creo que ahí, creo que tiene que sentarse el señor Minicris a ver qué puede hacer con ese programa, que yo lo veo venido a menos. Y no lo digo por pica, por nada, sino lo digo como un coronita que ya tiene muchos años de trayectoria y que veo que la gente está saliendo. Pero, vea, sin ir más lejos, la salida, cuando ya Kimberly obviamente no puede bailar, pero la salida de Kimberly y de Julián tuvo mucho peso ahí también. El mismo hecho de Andreina, por más que sea criticada, en su momento generó. Pero hoy por hoy, pues, vemos que la gente se está saliendo y quien está ingresando. Lo derrona, por supuesto, fue un golpe fuerte. Y dejar salir así nomás a este señor Menéndez, yo lo veo que yo, de haber sido Minicris, yo hubiera hecho todo lo posible para tenerlo ahí. ¿Sabes qué? Cuando conversé con Carlos, quiero agradecer a Carlos por la entrevista. En algún momento tuvimos nuestro roce. Yo pienso que hoy hemos dejado de lado todo eso porque estamos hablando de un tema profesional y así se comportan los profesionales, dejando las emociones de lado y tratando de hacer nuestro trabajo. Tuve la oportunidad de ver todos los chats porque todo quedó por escrito. El señor Menéndez todo tiene registrado. Existen pruebas de cada palabra. ¿Qué fue lo peor que leí en la cita? Lo peor que yo pude leer fue efectivamente eso. Ojalá y te vaya bien o y te dure los tres meses tus academias y ese real. Nos salió de las vísceras. O sea, es algo que denota mala onda y que desnuda la personalidad o tal vez los sentimientos que una persona pueda tener a nivel general. Yo no le desearía el mal a nadie por más competencia que sea. Todas las personas tienen derecho a trabajar, todas las personas tienen derecho a ganarse su pan y mucho más si está con un proyecto adelante. En todo caso, nadie está amarrado a ningún medio. Lo que me decía Carlos a mí, yo he renunciado a muchos programas. Inclusive puso el ejemplo cuando se fue de Incontacto. Él estaba para el proyecto del bollo del amor. Él me lo dijo a mí. Yo se lo comuniqué a la productora de Incontacto, a Betty, y me dijo, ok, si usted se siente más cómodo y siente que va a tener más oportunidades, vaya, adelante, crezca. Eso es lo que hace un profesional. Pero él nunca pensó tener esta respuesta, que es lo que a él le afecta y le molesta de sobremanera. Y mucho más, eso es lo que hace un profesional. Mira, en este caso hay que entender un poco el enojo también del productor, porque sabiendo que no solo se va un gran profesional, se va también alguien que considera amigo y parte de su estado, de su familia, y que abandona el barco de un momento a otro. No quiero justificar las razones que tenga Carlos Menéndez, es cuestión de él. Pero trato de entender también la postura de un productor, de la persona quien cuida y que ve por el tema del programa, que se le están yendo y esperaba, no esperaba que sea Carlos Menéndez la otra persona. Ojo, pero se ha demostrado, se ha demostrado efectivamente que no son amigos, por si acaso. Menéndez con Minicris en ningún momento. Así es. Y está claro demostrado que si es amigo de ella fue porque no está yendo con él, por si acaso. O sea, aparte que se han ido, no solamente él, o sea, se fue Ronald, se fueron algunas personas de ahí. Y por qué la fijación con Carlos Menéndez, por qué tiene que fijarse con él y con él. Yo creería, o sea, yo dejando de lado mi corazón, porque yo amo a este hombre que está en pantalla, Carlos Menéndez, lo amo, lo conozco desde hace muchos años, y definitivamente es un elemento muy, pero muy fuerte el que se va de ese programa. O sea, es el jurado que le pone la chispa, que siempre está creando algo, que siempre de alguna manera todos los chismes, entre comillas, o las polémicas, giran alrededor de lo que él va alimentando, ¿no? Sí, efectivamente, todos en esta... Nadie está seguro en un puesto y todos somos reemplazables, pero que lo hagan igual, eso, esa es la diferencia. Creo que él tiene su propio estilo, él lo ha marcado. Sin embargo, solamente esto voy a poner un... Carlos, no me mates, yo sí creo que debió haber sido personalmente la renuncia. Pueden decir lo que quieran, pueden decir que le respondió mal, ya eso no lo voy a analizar yo, eso queda en el criterio de cada uno de ustedes y de ustedes en casita, pero sí creo que uno debe tomar el toro por los cuernos e ir personalmente hacia la persona que fue tu jefe, no amigo, porque no son amigos, efectivamente, pero sí fue tu jefe, y decírselo personalmente, como reacciones que queden en él. Sí, exacto. Pero yo cumplí. Referente a este tema, él no se iba a ir de manera inmediata, él se iba a ir a fin de mes, él le comunicó por WhatsApp... Estaba advirtiendo. ...de que se iba a retirar, y él esperaba que le diga, bueno, reúnámonos, ¿no? Inclusive, me dijo Carlos, yo... Carlos me dijo, yo inclusive podría haber estado hasta fin de mes, porque inclusive para esta temporada yo firmé con esa condición, porque él no iba a ingresar, sin embargo, le dieron como que esa facilidad. Cuando viene esta respuesta, es que a él le sorprende y gira todo, o sea, todo toma... Mira, habría sido mucho mejor que diga Carlos, hasta el final yo hice las cosas como tenía que hacer, fui y pedí una reunión, ahora diferente es si pido una reunión y no me la dan, entonces ahí no tengo, no me queda de otra más que enviar un mensaje. Pero en ese tema específico, creo que eso no ha sucedido, y que primero fue el mensaje. Yo creo que para cerrar con broce de oro todo el trabajo impecable que ha venido realizando Carlos Menéndez en este espacio, habría sido mejor el enfrentar el tema personalmente, por un tema de profesionalismo, de respeto, etcétera, no de amistad, porque no los hubo una amistad, pero sí los unió ese lazo laboral por más de un año, creo yo. Pero bueno, en todo caso, ahí están las pruebas, o por lo menos la versión de Carlos Menéndez, usted decide con cuál quedarse. No, no se van a la paila. A mi Carlos no le estés mandando a la paila, no se le mandan a la paila, no, no se le mandan a la paila. No, a Carlos no los mandas a la paila, no lo defiendo. Ok, chicos, nos vamos a redes sociales, arroba los hackers farándula. Ok, ahí están Carla, Pamela, Grace y Fiorella. Elige a la mamá símbolo de la farándula. Las cuatro son madres ejemplares, madres que se esfuerzan a diario y lo dan el todo por el todo, por sus hijos, porque por las venas de ellas corre esa sangre que dice mamá, mamá. Y cuando eso sucede, todo sentimiento se vuelca precisamente a ello, ¿no? Usted elija a su favorita, o mejor dicho, a la mamá símbolo de la farándula. Quiero recalcar que todas se merecen ese título, no solamente las cuatro mujeres divinas que vemos en pantalla, sino todas. Sin embargo, ellas son las nominadas por parte de este panel de los hackers de la farándula. Vayan en ese momento a arroba los hackers farándula en Instagram y denle su voto a su favorita. Perfecto, regresamos con más información aquí al piso y que suene esta campanita, dite. Tiki, 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 la polémica. Sí, señores, porque una polémica confesión de la actriz Cati García en contra de José Urrutia la ubica en el ojo del huracán. Pero esto no es todo, porque José Urrutia, sin pelos en la lengua, le responde a la actriz. ¡Veamos! ¡Activa la campanita! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Sí, señores! Cati García está en el ojo del huracán, tras unas polémicas declaraciones, en las que dejó por sentado que José Urrutia no sería un buen actor. Urrutia fue mi pareja en esa novela. Urrutia me dice que yo le hice la vida imposible, que yo le decía como que tú no eres actor, ni sé qué, y así. Puede ser que sí se lo haya dicho, que es lo peor. Claro, pero... Pero no en ese tono de, no, que tú no eres actor, sino en el tono de joder. Mira, yo soy muy bromista, y de hecho si yo tengo una broma es porque siento que tengo la confianza de hacerlo. Si yo veo como que no hay esa apertura tuya, yo te juro que... Evito, evito. Claro, yo evito problemas. Puede ser que yo lo haya molestado con esto de la actuación, puede ser. O sea, no digo que no, porque sí soy yo. Pero por molestar, no porque realmente a mí me incomodo, me moleste, o tenga para mí etiqueta esto de que si no eres actor no puedes estar en una novela. O sea, todo bien, si lo haces bien dale, y si resuelves dale. De pronto yo digo algo que tenía él en su corazón y lo vio reflejado en mí. Para mí estaba muy en su cabeza. Y recién hace una semana, cinco años después, lo sacó de su corazón y me lo dijo. Lo que sé es que está estudiando ahora, lo felicito. Este tiqui-tiqui no queda ahí. Abordamos a José Urrutia, quien le responde a Cati García, de manera contundente. Tú ahora ya estás preparándote para ser actor, ¿es cierto eso? Pero mira, ya actué, ya hice microteatro. Estuve como en seis obras, de Churua Vega, estuve en una obra grande internacional que ya se presentó. Entonces, dime qué más tengo que hacer para que me digan actor. Entonces, dime que haga un curso a ella y me dé clases. Siempre te van a decir que la persona que lo pusieron ahí no es actor. Pero bueno, ya, mira, yo le, ya la molesto con eso porque me decía, me hiciste la vida imposible porque decía, pero si tú no eres actor, tú no eres actor. Pero en buen plan. Yo alguna vez le dije, pero es que, ya, hay chicos reality que sirven para eso, ni se queda en la puesta. A mí, ella ya dijo, nunca me vas a ver en un reality moviéndola. ¡Pum! Te castigó la lengua. Y yo fui el primero a decirle, amiga, ¿qué haces ahí si tú no eres bailarina? La que la quiero mucho, la aprecio mucho, la admiro mucho cuando trabajé con ella. Me parece que es una actriz maravillosa, tiene mucho potencial, tiene mucho humor, tiene mucho carisma. Es una persona muy preparada y, y, y nada, le deseo lo mejor. ¿Pues nunca la tomaste jamás o te, te sentías ofendido menos que Katy García? No, no era que me sentía menos, pero ya hay un momento que tú dices, ya, 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 no te me guindes, ya. ¡Porque el ojo así nos quedamos, por el ojo así! Urrutia sacó las garras, señores. Sacó las garras. Se lo merece. Como dice un viejo adagio, quien lo hace, lo olvida quien lo recibe jamás. Lo uja. Bueno, en todo caso, esto viene de la mano con lo que hemos estado discutiendo, al menos esta semana, ¿no? En su momento, a los actores les molestaba muchísimo de que se meta a chicos realities en producciones dramáticas, ¿no? En ese tiempo, Urrutia salía de un reality y él tuvo la oportunidad de estar actuando junto a Katy García. Sí, seguramente para ella era jocoso. Para él, en ese momento, lo lastimó. Y tanto así que aún lo recuerda, ¿no? Me sorprende el hecho de que ella en algún momento haya dicho que jamás la verán moviendo las caderas en un reality de baile. Y hace poco la vimos en un reality de baile. A ver, no comparto la parte que dices que a los actores les molestaba la incursión de los chicos reality, porque no son todos los actores. Siempre serían algunos actores en ese grupo en especial. Incluye a Katy García. Ese grupillo de Katy García, de Víctor Arauz, de Alex Bisuete, que son los máster en actuación y que no permiten que nadie ajeno a ese grupito pueda tener las capacidades de hacerlo. Solamente ha sido cuestión de tiempo. El desarrollo de Urrutia lo ha demostrado a través de todos estos años. Ya lo dijimos hace dos semanas cuando también salió a reducir este tema. ¿Cómo ha mejorado? ¿Cómo se ha preparado? Y es algo muy importante que siempre recalcamos. Que puedes tener la oportunidad, pero si no te preparas, no vas a tener resultados. El caso de Urrutia ha sido lo contrario. Ha sido un proceso constante. Que sí, que ha sido bailarín, que ha sido actor, que ha sido cocinero, ahora es presentador. Ok, todo es parte de, y me atrevo a decir efectivamente, que Urrutia entra, y lo califico en la palabra, que es un artista completo. Porque si lo ponemos a uno de los actores que tanto critica, que tanto cuestiona, a presentar un programa de televisión, creo que muy difícilmente lo podría hacer. Lo va a hacer con mucho tiempo, con mucho tiempo de preparación. No, pero así de buenas a primeras, no. ¿Y quiénes vamos a ser nosotros para cuestionar y decir, no sirves como presentador? No creo, si se le da la oportunidad, la van a aprovechar. Cati García se le dio la oportunidad de ser una bailarina, lo hizo. No pasó desapercibida, ni funifada en el reality, pero igual lo estuvo. Que si bien se puede justificar que lo hizo por una ayuda social, ok. Pero al final bailó, y era algo que ella estaba cuestionando. Y ahora, ¿qué le toca darse? Con un ladrillo en los dientes. Pero ese es el caso puntual de José Urrita, que comparto totalmente lo que acaba de decir Santiago, que es un actor, que es preparado. Y que ha hecho bien todo lo que ha hecho. Pero tampoco es menos cierto que muchos chicos reality, que por su pinta, por sus seguidores, han sido puestos en actuación. Señores han hecho, son malos actores. Y eso se nota en producciones, cuando han sido producciones mediocres, que ya han habido algunas por ahí. Y de los que se han quejado actores, como ya hemos visto aquí, una Mercedes-Benz, una... Bueno, diferentes tipos de actores que se quejan de que... El mismo Víctor Hernado. El mismo Víctor Hernado que se pone a chicos rítis acá. De todas las matas, señores. Hay para todos al sol. Lo que sí que también es cierto es que la carrera de actuación no es que hay que... Porque yo soy bonito, soy famoso, soy actor. Mentira. Tienes que prepararte, tienes que tener... Puedes tener dotes histriónicas de actorales que te salgan innata. Pero necesitas una preparación. ¿El caso puntual de José Urrutia? No, porque él ya ha demostrado... Él ha ido creciendo. Porque es verdad, saludo un real. Ha ido creciendo. Y hoy por hoy es el señor José Urrutia. Y puede darse el lujo de decirle a esta niña Cati García, pues mira. Mira lo que te pasó. Mira lo que pasó. Pero el tiempo también ha ubicado a cada quien en su lugar. Usted hablaba de los actores huesos que no trascendieron los chicos reality. Pregúntese en este momento dónde están. Pregúntese dónde está Urrutia en este momento. Es verdad. O sea, a ver, yo les voy a decir una cosa. Cati es bromista. Quienes la conocemos sabemos que maneja... Es el Rupín de los sarcásticos. Maneja ese humor, bueno, puede ser sarcasmo para algunos, humor negro para otros. Quizá ella dentro de este humor lanza esa broma porque fue en calidad de broma. No fue para ofenderlo a José. Yo no estuve cuando le dijo eso. No sé cuándo pasó, pero sí estuve hace dos meses más o menos cuando nos reunimos en la producción de Calle Amores. Y José se lo dijo a Cati. Y todos soltamos risas, obviamente, ¿no? Definitivamente fue una broma. Y fue sin maldad porque Cati no esperaba ofenderlo a José. José se quedó con esta broma, no le gustó. Por eso es que yo soy enemiga de las bromas del humor negro. Porque tú no sabes a veces cuánto puede llegar a lastimar a la otra persona. Entonces, eso sucedió entre ellos, pero ella no lo hizo con maldad. Él lo recibió y se quedó, pero no es que son enemigos, por cierto. Exacto. Hablábamos en el chat que tenemos de este grupo, precisamente, y decían, oye, dijiste esto. El otro le respondía y yo respondí y ella le decía, pero dijiste que te quiero, sí, tú sabes que te quiero. O sea, entre ellos la relación está perfecta, por si acaso. No es que haya enemistad. Esto sucedió, molestó, se habló y ya está. Yo no creo en eso del humor negro. Para mí, para mí, el humor negro es una justificación. ¿Disfrastado? Sí, es tal cual. Te quiero decir algo, lo disfrazo de humor negro. Pero de broma en broma, le voy diciendo la verdad. Es lo que estoy pensando, es lo que siento. O sea, yo realmente quiero destacar algo en José Urrutia, que a veces las personas cuando reciben este tipo de bromas o humor negro, se hacen de menos o se acomplejan. Él no. A pesar que sí, puede ser una espinita que le quedó, pero él se siguió demostrando a sí mismo. Pero ya se la sacó porque se lo dijo. Claro. Y parando y dándole en la boca a Cati García, que ha podido superarse. Y Cati García, en cambio, se dio ella misma porque dijo algo y la lengua le castigó. Entonces, a veces cuando uno va a hacer un tipo de broma, hay que verse uno mismo. Porque, claro, es fácil molestar al otro, es fácil decirlo a alguien, entre comillas, sin una mala intención, pero no se da cuenta también de sus problemas, de sus errores de la persona y prefiere mofarse de otro. Yo, para mí, sí lo tomo ofensivo, porque es diferente que lo dije una broma momentáneamente. Pero ya son hace cinco años que viene esta broma. Esta chica creo que estuvo por México, buscando oportunidades. Creo yo, creo, no lo sé, creo que fracasó y por eso ahora está de vuelta acá. No, no fracasó, fue a buscar oportunidades, pero... No tiene nada de malo ir, probar, golpear puertas, ir a hacer... O sea, todos los actores de todo el mundo, los artistas de todo el mundo van a tocar puertas a otras partes. Yo creo que eso por ahí no tiene nada que ver. Sinceramente, fue una broma, no lo hizo con maldad a José, de pronto se le quedó clavado eso y no le gustó, pero ellos ya han tenido la oportunidad, son amigos, son súper panas, José. No con maldad, Dora, pero sí con intención, porque sí dolió, a el punto de que mira, tantos años lo está reclamando, es porque eso está ahí todavía. No lo reclamó, lo sacó, es diferente. Te llegó, te llegó, lo tenías ahí esa espinita, así que algo guay. Ok, hablemos de manera profesional, a ver, ¿cuál sería el problema de entrar a un reality? Si en este momento regresa, bailando 2023, Dora, ¿usted acepta o no irá al reality? Míreme, solo míreme, si es que me conoce. No acepta. Pero por supuesto que acepto. Yo amo bailar, esos fueron mis inicios, tuvieron que ver con el baile y no... Y por eso no se va a sentir menos. Yo jamás. Jamás. Jamás, jamás. O sea... Trabajo o trabajo. Pero de fin, y aparte que me gusta bailar, entonces creería yo que sería una oportunidad... Si le dicen que le van a pagar la mitad de lo que gana actualmente como presentadora. Hablamos. Nos vemos. Claro, pues. No, es que por eso... Por lo general en lo reality lo que pagan igual que... En el caso de Katy, cuando ella ingresa al reality, perdón si es que llego a equivocarme, ella no estaba en ninguna producción. Entonces también viene una propuesta cargada de oportunidad en un momento en el que no estás trabajando. Ok, Dora, pero hay que tener en cuenta también que cuando aceptas un reality, no solamente... Dice mención, un ejemplo, el de baile. Pero con eso ya se sabe que viene incluida la polémica... Obvio. No siempre. Las peleitas y demás. No todo va a ser paz. Y no estuvo en polémica. No, Katy pasó por ahí. El programa. Hablo de un programa general. El formato. El formato. Te invitan a bailar. Sabes que tienes que pelearte. Sabes que tienes que generar contenido. Sabes que tienes que estar dispuesta, predispuesta a diferentes tipos de acciones. Santiago, o sabes que tienes que hacerlo muy bien para que no necesites el recurso de la polémica para mantenerte. Lo que pasa es que te conviertes de cierta manera en lo que llamamos hueso, ¿no? Y si no generas dentro del reality, obviamente tu estancia ahí va a ser muy poca, ¿no? En todo caso, yo pienso... Y bailas durísimo. Sí, yo pienso... No, ni eso. Porque, a ver, yo he visto grandes realities a nivel internacional en donde no gana necesariamente el talentoso. Gana el que más genera. Ejemplo donde hay. Ejemplo donde hay. Por ejemplo, o sea, es el que se gana el cariño del público, el que conecta con la gente, el que le da todos los días material a las páginas, a los programas. Es ese personaje que se vuelve esencial. Y le puedo preguntar algo, le puedo preguntar algo. ¿Usted cree que solo se puede, no es con malicia la pregunta, solo se puede conectar o llegar o estar vigente con la polémica y la pelea? No, también con el drama. Andrina Bravo es un claro ejemplo de eso. El drama vivido en Poder del Amor. Cuando la votan en la primera vuelta, ¿por qué la votan? Por hueso. Luego le dan la oportunidad de regresar. Arma el plan de trabajo, la estrategia. Así hayan sido los boots, pero regresó. ¿Y qué hizo? Regresó con las emociones. Generó las emociones a través del llanto del drama, pero generó. Tienes que generar algo. La gente tiene que odiar a tu amante, pero no puede pasar así. Hay algo que hay que tener claro y tampoco nos vamos a cerrar los ojos y no ver que este formato es un reto. Es un reality show, no es un programa de baile. Y desde sus inicios se marcó como tal. ¿Recuerdan cómo empezó el reality como tal? Los empezaron con talentos, luego con VIP y luego se fue generando conflictos, relaciones amorosas, nuevos personajes, nuevas parejas empezaron a salir. Es un reality show, no es un formato de baile como otros espacios que han estado. Entonces, cuando uno va a estar ahí, ya tiene clara la película que es un reality. Que quieras exponerte, que quieras generar, es cuestión tuya. Y sabrás que no vas a durar ni a tres meses porque te pueden sacar si no generas. Lo que pasó con Barbarita, le dije, Mariana. Claro, esto es un reality, pero ¿sabe qué? La niña la sacaron que... Lo rescatable es que la gente que mira el reality sabe que es un reality. O sea, podemos decir, fingir que es otra cosa, pero es la realidad. Y algo que es bueno es que ahí dentro del reality siempre pasan situaciones que de pronto pueden ser armadas, pero que se tornan reales en la vida real. Recordemos estas peleas, estos amores que al final de cuentas sí son de verdad. Y estas peleas y rivalidades de una con la otra porque se quitan a la pelea. Son reales muchas veces. Que nosotros algunas veces podemos pensar y fingir que es parte del show. No, señores. Es de verdad alguna cosa. En todo caso de que ser un reality, es un reality. En teoría, se supone en teoría que todos los que tendrán un reality, desde el animador hasta los presentadores, saben que tienen que generar algún tipo de contenido. Hay unos que no se ponen ese chip en la cabeza y lamentablemente ustedes saben que a la semana de regreso a su casa. Hay que ser funcionales al show definitivamente. La televisión y el mundo del espectáculo está para entretener a una ama de casa, a un público que todos los días enciende su televisor y que nos ve. Que sí, que nos odien, que nos quieren. Bueno, pues es lo que uno tiene que generar a la final porque es parte de nuestro trabajo. Generar emociones. ¿Usted qué genera, Lassito? No sé, la verdad, lo que genere yo. A veces me quieren, me odian, pero a la final solamente hago mi trabajo. Ahora, lo que yo sí digo es que en su momento, si existió algún tipo de diferencia entre Katy y José Urrutia, actualmente lo cuentan como una anécdota que los hace hasta reír. Urrutia relajado. No, y ella también, Katy también lo cuenta muy relajada en esa entrevista, pero de que existió afectado, se sintió afectado en ese momento José Urrutia, así se sintió. Así es. Pero bueno, y hace años después se saca la espina. Ya, ya está, ya está. Ya unos cangrejos, algo de la paz para también cubrir esa nota. No, 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 eso está... No, eso está todo bien. Otra parrillada, Dora. Está bien, entre ellos la relación está súper bien. Le digo que incluso estaban escribiendo, chateando en el mismo... Saludos al grupo al chat. ¿Qué decía Dora? Cuéntanos. Ya ves que no me prestan atención. Dije que ellos estaban diciendo, este, hablaste de tal cosa, sí, ya te respondí, ja, ja, ja. Dijiste que me quieres, le puso Katy a José. Y él le pone, oh, mi amigo, o sea, es que es parcería, hay parcería entre ellos. Entonces yo no creo que... Existe parcería. O sea, así arrancó la conversación sobre ese grupo. ¿Quién es arauz en ese grupo? ¿Quién es la polémica? No, no, no. Entendí, perfecto. Ok. Somos el mismo clan, Dora. Lo importante, lo importante es que queremos todos los hackers, y los voy a incluir a todos. Queremos a José, por supuesto, es parte de mi familia, es mi compañero, mi amigo, lo adoro. Y por supuesto, Katy García también, ese equipo también lo quiere muchísimo. Una excelente profesional. Sinceramente creo que no hubo maldad, pero bueno. Ok, en este round, ¿a quién mandamos a la paila? ¿A nadie? Porque también son mis amigos. Al grupo, al grupo que se vaya a la paila. A ese chat que está aquí. Al sapo del chat, que anda que le pito. A más verán ese chat. Nos vamos a redes sociales, por favor, arroba los hackers farándula, porque estamos celebrando a las reinas del hogar. Y todas se merecen una corona, todas se merecen ese reconocimiento a su diaria labor. Pero tenemos en pantalla las cuatro nominadas por los hackers de la farándula. Está Carla Pérez, está Pamela Palacios, Grace Castro y también está Fiorella Bruno. Vemos en ese momento a Carla Pérez con su bebé hermosa. Mi favorita, Carla. Hace poquito cumplió un añito, ¿no? Una mujer que ha demostrado de que está hecha, es emprendedora, nunca se queda quieta. Siempre está buscando sobresalir precisamente por y para su princesa que la espera en casa todos los días. Vemos en ese momento también a Fiorella Bruno, quien se convirtió en mamita por segunda ocasión. Y que siempre ha demostrado, más allá de cualquier polémica que haya girado en torno a su vida, que es una mamá todoterreno. Que ellos son todo para ella y son también ese motor y esa energía para continuar adelante. Definitivamente una madre siempre va a ser la super heroína para sus hijos. Y hablando de super heroínas, vemos a Pamela Palacios, quien también en estos últimos tiempos se ha visto inmersa o envuelta en algún tipo de escándalo. Pero nada que tenga relacionado con ese verdadero amor. Ese verdadero amor de madre. Y es por eso que está bien nominada. Y la vemos a Grace en esta sesión de fotos. Me pareció maravillosa. Se la veía divina a Grace Castro, que por algún tiempo prefirió mantener su embarazo en el anonimato, diría yo. Pues bueno, ya luego sí nos dijo que estaba esperando nuevamente un bebé. Ahí la vemos con su esposo y con su primera princesa. Grace, con esa sonrisa única que Dios quiera la mantenga siempre así para que nunca se borre de ese rostro tan lindo también que ella tiene. Usted tiene la opción de votar por, entre esas nominadas, las que hemos visto en pantalla, para usted, quién es esa madre símbolo de la farándula. Quiero decirles que ya tenemos más de 600 comentarios. El CM me diga, por favor, quién va a la delantera para poderlo comunicar. Pamela. Pamela va en primer lugar hasta ese momento. Pamela Palacios. Y luego le sigue Carla Pérez. Carla Pérez. En segundo lugar. Es decir, la nominada del señor Castro y la nominada del señor Reinaldo Vásquez. Ahí van peleando por ese primer lugar. Ah, van a la par. Siempre y van a nos la contra. Pero siempre primero ganando, así sea con las madres. Señor, espérate, que pasa. Que pasa. Que se vayan a la paya, los dos. No puede ser. ¿Saben qué? De broma y broma. Abrazo. Vamos a un corte y regresamos con más de broma en broma. De broma en broma. De agro y 45 de la tarde. Regresamos con más de los hackers de la farándula. Y, por supuesto, recordándoles que ustedes pueden votar en arroba loshackersfarandula, nuestra cuenta oficial de Instagram, por la mamita símbolo de la farándula. Recordemos también que estas mamitas fueron nominadas por cada uno de los hackers. Está Carla Pérez. Vamos, Carlita, please. La nominada precisamente de Reinaldo Vázquez, que hasta el momento va ocupando el segundo lugar. Está Fiorella Bruno con sus dos príncipes también. Una excelente madre aguerrida que es nominada por parte de Leonardo Quesada. Vemos a Pamela Palacios y sus hijos también. Ella ha demostrado ser ese soporte siempre, en todo momento. Y es la nominada de Santiago Castro, quien ocupa hasta el momento en primer lugar. Y ahí vemos a Grace Castro con esta última sesión de fotos de su nuevo embarazo, que nos tiene a todos completamente enamorados. Y es la nominada del señor Dieter Hoffman. Vote por su favorita en arroba loshackersfarandula. Véngase porque, obviamente, de mamá a mamá les tengo una excelente recomendación. Supermercados aquí te trae una promesa que siempre te vamos a cumplir. Promesa aquí. Tenemos el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Pero, ¿cómo es esto? Fácil, solo lleva la factura de tus compras de otro supermercado. Y si el precio es más bajo, te devolvemos la diferencia. Así de fácil. Recuérdalo, revisa términos y condiciones. Y los mejores productos los encuentras en supermercados. ¡Aquí! Muy bien, continuamos con más información. Es viernes, el cuerpo lo sabe y la información también, Reinaldo. Por supuesto, a coger palco, señores. Porque entrevistamos a Pamela Palacios, que está liderando aquí el rating de las mamitas del año. Ella acompañó a su hija Tabata, quien estuvo entre las premiadas a los premios que hicieron en esta radio esta semana. Y aprovechamos para preguntarle, ¿qué opina del divorcio de su ex, Troy Alvarado? Y además, si de pronto, podría haber un chance de algún video. ¿Qué? Dime lo que me dijo. ¿Será que regresa? Ahora, alita, échale. Sí, mis amigos, acá, que me encuentro aquí con mi guapísima Pamela. Por Dios, qué linda que estás. Hola, mi amor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Usted viene a apoyar acá a Tabata, que está nominada? Sí, está nominada como artista de revelación. Soy yo fascinada, feliz, orgullosa. Y bueno, ¿qué opinas ahora de que Troy se divorció? Imagínate. ¿Quién se divorció? ¿Quién se divorció? Se divorció. O sea, no opino de cosas que no me competen, que no quiero opinar y que no me interesan. En todo caso, que le vaya bonito en el divorcio. ¿Presarías contra él? No sé. ¡Ay, qué pereza! ¿Qué dijo usted? ¡Qué pereza! Ya lo respondió. ¡Qué pereza! Un besito para los hackers. Hackers, gracias por el apoyo, gracias por el cariño, gracias por el respeto de siempre, de verdad, de todo corazón. Siente que siempre tuviste la razón al final de todo. Prefiero no opinar. Gracias. Buenas noches. Bien. Ahí está, prefiero no opinar. Pero yo quiero arrancar el comentario con Reinaldo, quien se atrevió a hacerle tremenda pregunta de regresaría. Bueno, claro, yo lo hago con toda la... De la bondad. No, no de la bondad. Lo que pasa es que nos conocemos tantos años y tengo la suficiente confianza como para decir a mi querida Pamela. Es verdad, se me enojó. Luego, después de la entrevista, me dijo, oye, ¿por qué me preguntas esto? Pero de todas maneras supo responder como una dama y dijo que... Respondieron por ella, pero... Respondieron por ella. ¡Qué pereza de estar contigo! Sin embargo, era válida la pregunta porque ya hemos visto muchos casos de personas que parecen que se hacen este divorcio y después regresan. ¿Ustedes imaginan lo que sucede? Como el es... Oye, en el amor todo pasa, Dorita, todo pasa. En todo caso, ¿qué quedó en claro? Pues que ahí no pasa en nada. Después de mil divorcios vas a ver ahí que ahí no hay ni membres ni regresos de ninguna manera. En todo caso, pues Pamela se ve hermosa. Ahora poco te vi una portada de unos diarios, de un diario aquí, de Guayaquil, y se te ve linda. Yo creo que es momento que usted, que vuelvas a amar, digo yo, te aconsejo que vuelva todo a funcionar en el amor porque estás todavía a tiempo como una mujer bella que te lo merece. Y justamente por eso la nominé a Pamela Palacio, porque si se dan cuenta, a pesar que tuvo la oportunidad para responder, y más aún ante el divorcio, que ya es de conocimiento público que está atravesando todavía Alvarado, su ex, sin embargo, no lo hizo. Dejó que otra persona responda por ella porque de casualidad, no es que le dijo responde, o sea, estaba allí y dijo, ok, me da pereza eso. Y cuando le dicen, ¿qué opinas del divorcio? Dice, prefiero no opinar. Yo creo que eso habla mucho de ella y repito, todo lo que ha pasado hasta este momento solamente ha sido a favor de Pamela a pesar que no hable o no se pronuncie. Porque ¿qué hubiese pasado? La situación hubiese sido distinta en este momento si en su momento hubiese hablado mal de Troy, mal de la Pinky, mal de todos los que giraban en torno a su historia, mal de su ex cuñada, quien también habló muchas pestes de ella. Sin embargo, nunca lo hizo y hasta el momento tampoco lo hace. Entonces, yo creo que el silencio en esta ocasión ha dicho más que mil palabras. Aplaudir definitivamente la actitud de Pamela, una mujer que sabe manejarse en el medio porque, como lo dijo Santiago, ¿no? Ella tenía toda la potestad, inclusive el chance para que la gente o para ella decir muchas cosas que a la final las tenía guardadas. Porque el conflicto que existió entre Troy y ella sí fue muy grande y sobre todo expuesto. ¿Prefirió guardar silencio, ser un poco, yo diría que por el bienestar también de sus niños, así también los cuida? Porque obviamente esto, si hubiese existido una respuesta un poco fuerte también por ahí, le hubiesen respondido a ella y la telenovela seguiría su curso, se alargaba. Ella no quiere ya absolutamente nada de eso. Yo creo que lo hace más por sus hijos, porque a la final así los protege de todo el escarnio público en el cual se han visto expuestos al menos estos últimos días. Yo quiero felicitar a Reinaldo Vázquez porque a pesar de que tenga una amistad de muchos años y confianza con Pamela, no mezclo la amistad con el profesionalismo y preguntarle las cosas como son. Porque era evidente que tendríamos que preguntarle cómo sería la reacción porque existe un conflicto entre ambas familias. Ella es muy diplomática, prefirió evitar para generar más problemas y tener esa paz y tranquilidad a Pamela. Realmente me gusta la postura de Pamela, creo yo que al fin y al cabo ella tiene su vida hecha, sea que esté con pareja o no, no lo necesita, pero tampoco va a meterse en peleas. Porque es una mujer inteligente, ella sabe con quién pelearse, refiere que por ella se peleen solos a que ella esté metiéndose en una pelea que no es relevante para ella. Tal cual, como lo dije, y sabes que también se viene a la cabeza una pregunta, ¿qué es de la vida de la Pinky? ¿Ya se fue a Italia? Silencio total, no la escucho hace mucho tiempo. Antes de cambiar de tema, quería también, obviamente, felicitar a la hija de Pamela, por esta nominación también, por el premio que obtuvo. Qué hermoso que debe ser ver a tu hija, en el caso de Pamela, cumpliendo esos sueños, no trabajándola. Es una necesidad de la apoyo al padre. Y eso, en este momento de alegría, creo que pasaría, sí, sí, pero pasaría de segundo plano porque ella lo que está viendo ahí es el reflejo de ella misma, porque ella siempre ha demostrado ser una mujer trabajadora, luchadora, y ve ese reflejo en su hija que está siguiendo esos pasos, ¿no? Y también construyendo, porque es fácil tener sueños, pero dejarlos abandonados también, lucharlos, trabajarlos, eso es realmente complicado, y creo que Tabata lo está haciendo en la excelencia. Sabes que debes, o sea, yo se admiro mucho a Pamela, te lo juro, porque de por sí yo he visto que lo más sagrado que tiene una madre es un hijo. Cuando te tocan un hijo, te olvidas de la educación, te olvidas de todo. Ella, sin embargo, se ha mordido la lengua y ha sabido sobrellevar esta situación en donde hace poco se expuso algo tan delicado y tan íntimo, familiar, que incluía a su hijo mayor. Entonces, yo sí felicito al menos esa actitud tan madura que no debió haber sido nada fácil para Pamela, porque lo más sagrado para una madre es un hijo. O sea, te metes con el hijo de alguien y obviamente vas a esperar o vas a una respuesta. En todo caso, Pamela ha sabido de cierta manera manejar el tema para que no se vean salpicados más sus niños, porque a la final son ellos quienes fueron expuestos al escarnio público y obviamente está el bullying, ¿no? El mensaje, las redes sociales, que por ahí la tía salga diciendo tal cosa, también me pareció súper desagradable. Pero bueno, a la final el tiempo es sabio y el tiempo solito se encarga de las cosas. Agarrándome de lo que dijo Dieter, ¿quiere saber usted quién es su mamá? Solo revise un poco su historia, revise las situaciones que usted ha pasado en su vida y dése cuenta quiénes se han ido y quién es la única persona que a pesar de todo siempre ha estado allí, su mamá. Exacto. Así es. Bueno, así que nuevamente un aplauso para Tabata por este premio. Y también recuerde que Pamela Palacios es una de las nóminas. ¿Qué está pasando? Ayúdame aquí otra vez. ¿Al fin? ¿Al fin? O sea que tengo que volver a hacer la maleta para Machala. Tú no la ves. ¿Qué pasa? Me dijeron que sí. ¿Qué pasa? No sabe. ¿Qué pasa? No sabe Nora. Nora, por favor. Ayer no vine, pues. ¿Qué pasa? Por el gran hacker. ¿Quieres saber qué pasa? Claro. Mira este video. No, el gran hacker. Gracias por su sintonía y por dejarse hackear las tardes. Los he estado observando a todos y es momento de mejorar. Nora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice. Raffiado. Reinaldo. Y Lazo. No, 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 no. Ahora comienza el reinicio de los hackers. El reinicio de los hackers, señoras y señores. El 1 de junio. Usted va a ver algo completamente diferente a lo que ya estaba acostumbrado. Vemos la cara de Dieter Hoffman, Santiago Castro, Leonardo Quesada y Reinaldo Vázquez, quien les habla también sorprendida por este reinicio. Pero llegó el gran hacker y él decidió reiniciar este espacio. Que venga Carlos Menéndez. ¿Qué? Oye, buena opción, a Carlitos Menéndez. La pregunta es, ¿quién es el reinicio? ¿Cómo será ese reinicio? Es una de las preguntas que salta a mi cabeza y seguramente a la de todos ustedes aquí en el panel. Si es reinicio ya, pues... ¿A qué se refiere el gran hacker con este reinicio? ¿Será que va a barrer con todo? O será que lo revive, Dora? Porque dice reinicio. Recordemos que el inicio, ¿cómo fue? Puede ser también. Es un hipótesis. ¿Revive a quién? Empezar desde cero. ¿Será? Todo puede pasar. No creer, señores. Yo me quedo con el ojo así. Todo puede pasar. Estamos así en asco, sabiendo qué es lo que va a pasar. Y no me replique. Pero el ojo siempre va a ser en beneficio de todas esas amas de casa que siempre nos tienen como el programa líder de parándola, aunque a algunos no les guste. Este 1 de junio, recuerde, este 1 de junio, los hackers de las parándolas se reinician. ¿Qué pasa? Para el 1 de junio, un boleto a Machala a 6 de la mañana, por favor. Regresa acá por el nombre de Machala. No, 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 me alcanza, de mil económico, de mil económico. No es como que alguien pudiera regresar y está comprando en cambio el boleto, no entiendo. Estoy seguro que se va alguien también. A ver, a ver, yo déjame ver, cuéntame tus preocupaciones, Lazo. Su problema es con el mundo. ¿Tú crees? No, no, a ver, si no, ya. ¿Tú crees que...? No me vayan a regresar, no, Machala. O sea, yo sí voy por fines de semana. ¿Pero por qué presientes que tu puesto está temblando? Por buenita no es. ¿Por qué la por buenita no es? Por buenita no es. Dios mío. El gran hacker me sorprenderá, no sé. El gran hacker siempre sorprende y lo hará este 1 de junio. Este reinicio de qué se trata todos nos vamos a enterar el 1 de junio. El gran reinicio de los hackers de la parándula. Mientras tanto... Porque es un reinicio de verdad, por si acaso. No como otros, que solamente cambian el croma y ya está. ¿Qué? Dios mío. Otra vez le llevan la conga. ¿Qué? No, Dios mío. No crees. Ok. Ustedes tienen croma. Ok, chicos. Nos vamos a redes sociales, arroba los hackers parándula. Un programa de programa. Nos vamos a arroba los hackers parándula y vamos a encontrar esta imagen. Haceme dos gallinas. Ahí está. Carlita Pérez, Pamela Palacios, Grace Castro y Fiorella Bruno. Elige a la mamá símbolo de la parándula. Comenta en este momento. En arroba los hackers parándula. Estas mujeres maravillosas. Las cuatro madres impecables fueron nominadas por nuestros hackers. Reinaldo, ¿por qué usted cree que Carla debe ser la elegida? Bueno, realmente ella nos contó toda su experiencia de vida. Y ahora, hoy por hoy, dice que ella es más madre que mujer. Dice que ha dejado todo, inclusive su corazón cerrado por ahora, para dedicarse simplemente a ser madre. Ella ama a su niña, la protege como leona. Y es un ejemplo para mí como lo que debe ser la madre de verdad. Una madre emprendedora, luchadora y que pude y proteja a sus hijos. Perfecto. Tenemos en pantalla ahora a Fiorella Bruno. La cito, su nominada. ¿Por qué debería ser ella la mamá símbolo de la parándula? Bueno, a diferencia de las demás mamitas, he tenido la oportunidad de vivir el proceso del nacimiento de sus dos hijos de Fiorella desde el día cero. He visto cómo ella ha luchado, no ha sido nada fácil. Cómo se ha enfrentado a este mundo tan complicado. Porque, bueno, nadie viene con un manual para ser papá o mamá, ¿no? En todo caso, irse redescubriendo y proteger a lo más sagrado que actualmente tiene, que son sus dos hijos. Definitivamente para mí Fiorella es una mamá que se ha luchado y que se ha hecho sola, ¿no? Con errores, con virtudes y ha ido aprendiendo en este proceso y en este camino. Bueno, perfecto. Vemos ahora en pantalla a Pamela Palacios, la nominada del señor Castro. ¿Qué casualidad que justamente hace un rato hayamos visto un video de ella y haya quedado demostrado efectivamente del temple que está hecho Pamela Palacios? Así que insto a las personas para que el día de hoy puedan votar por ella y coronarla como la madre símbolo de la parándula. Bien merecido Pamela Palacios. Listo, es el turno de la nominada por parte de Dieter Hoffman. Y vemos en pantalla a Grace Castro. Una mujer guerrera, luchadora, que a pesar de las adversidades, los momentos complicados que le tocó vivir, ella ha demostrado ser madre, que da al 100% por su hija y que sin duda alguna, esta segunda llegada de su nena que viene en camino, pues también le da toda esa fuerza para seguir siendo la mejor madre. Perfecto, usted también vaya a nuestras redes sociales, arroba los hackers farándula, a nuestra cuenta de Instagram y dé su voto a su favorita. Además, si ingresa en este momento, les cuento un detalle, un dato perturbador, ¿a qué? Dato perturbador porque es viernes. Si ingresa en este momento a nuestra cuenta de Instagram, tendrá contenido exclusivo del reinicio de los hackers de la farándula. Ya está la foto colgada. ¿Qué? Ya está la foto colgada. ¿Qué? No, no, no lo creo. Ingresa en este momento a nuestra cuenta. Yo me quedé con el ojo así. Me ha arrosado, lo dije. Yo me quedé con el ojo así. Vayan en este instante para que se queden así ahora, ahora mismo. Voy a abrir. Ok, chicos. Mientras ustedes van a ver también el nuevo contenido, también déjenme decirles que no se pueden perder este novelón, esta historia que nos tiene a todos atrapados. Y es la historia de Compañía 593, con el regreso de Zayda, la vida de Quique y Charito se puso de cabeza. Mientras Emilia y Jesús planean de todo para mantener su amor secreto. Ay, estos amores secretos. ¿Será que lo logran? O Fito los descubrirá. La tensión sigue en aumento en la novela más emocionante de las noches. Compañía 593. Me encanta Compañía 593. Que ya lo está reviviendo antes del 1. Nos vamos a un corte. Pero tras la pausa comercial, Mariela Viteri y Paola Farías tienen algo que decirnos. ¿De qué se trata? Pelea épica, señores. Pelea épica, señores juntos allí. Ya regresamos con Mar. Gracias por su sintonía y por dejarse hackear las tardes. Los he estado observando a todos y es momento de mejorar. Nora. ¿Qué pasó? Dice. Marqueados. Reinaldo. Milazo. No, 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 no. Marquecitos. Porque con toda esta energía recibimos a un nuevo integrante en esta familia. Fuerte los aplausos para RM. Gracias por confiar en los hackers de la farándula. ¿Y saben qué? ¿Ya tienes el regalo perfecto para mamá? Te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Ya tienes el regalo perfecto para mamá? Por acá me dicen que no, no. ¿Todavía no lo tienes? ¿Cómo? No es que no lo puedo creer. ¿No tienes el regalo perfecto para mamá? No, no, esto no se puede perder. Pregunto ahí arriba. ¿Hello? Ah, y bueno, no te preocupes. Porque en RM se pusieron locos. Este sábado 13, así como lo escuchas, sábado 13 y domingo 14 de mayo, con la super fiesta de precios, con ropa y calzado en toda la tienda, encuentre lo todo. Blazers, blusas, shorts, jeans, vestidos, pantalones casuales, tacones como me encanta. Todo lo que imaginas en moda al mejor precio. Además, descuentos de 50% y paga todo desde julio. No te lo pierdas, por favor, en RM. Perfecto. Nos vamos en este momento a ver lo que Leonardo Quesada le preguntó a Mariela Viteri. ¿Qué será? Véalo, por favor. Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar. ¿Debería o no debería darle Mariela Zabatea una segunda oportunidad a Ulises? Él está arrepentido, él está haciendo de todo. ¿Tú crees que Mariela le debería cantar? Perdí mi oportunidad. No, es Ulises. Ulises, Ulises. No la supe aprovechar. Y ahora hay otro ocupando mi lugar. ¿Tú crees que Mariela ya tiene otro? No, pues, oye, gordo, yo qué sé. Bueno, yo sí lo perdonaría, la verdad. O sea, Mariela Viteri sí perdonaría una infidelidad. Si no lo vuelve a hacer, sí. Pero dicen que el que la hace una vez. Claro, ese es el problema, que ya te quedas con el bichito. ¿Tú perdonás infidelidades, Mariela? Yo sí. ¿De quién, Dios mío? Ay, yo sí. Pero he vuelto. El italiano, no. No, el italiano, no. He vuelto y no he dado resultado. Desde ya hasta aquí. Ya, ya, chaucito. Lo que pasa es que tienes que saber tu límite. Tu umbral del dolor en relación a la infidelidad. Hasta dónde puedes soportar. O sea, hay mujeres que la infidelidad... El vaso está en este porte. Póndeme la cartera aquí. Le llega aquí, chao. Hay otras que aguantan un poco más. Pero en algún momento ese vaso se derrama. ¿Que lo perdone o no que lo perdone? Sí, lo he de verdad. Mira, Ulises, tienes aquí una... Una aliada, Mariela. Yo soy fan de que la gente disfrute del amor. O sea, le fue infiel, pero que lo perdone. Sí, me imagino. O sea, según lo que ella dice, sí, pues. Imagínate que se perdonen y que se casen. Llega el 30 de mayo y se casen, Dios mío. El 30 de mayo. Imagínate, chéverísimo. Yo le diría que vea si él puede ser capaz de tener un arrepentimiento verdadero. Y si él tiene un arrepentimiento verdadero, pues allí sí que tenga la opción de perdonar. ¿Y qué le dirías a Ulises? Perdonar está dentro de las opciones. ¿Y qué le dirías a Ulises? Pero es que a Ulises tengo que decirle que sea fiel completamente y que le dé estabilidad a Mariela. Gran aliada de Ulises. El consejo, que la perdone, está bien. Pero gran aliada de Ulises, mira. Pensé que iba a llevar... Nada, yo también me sorprendí. Mariela Viteri es una de las aliadas de Ulises. Ella se une a mi team para que Mariela regrese y que exista la boda el 30 de mayo. Nosotros queremos boda. Pero es que de pronto porque Mariela no está en los zapatos de Mariela. A ella también ha sido fiel, Reinaldo. Ya lo he comentado, pero en todo caso, quien decide si es que va a seguir o no es la misma Mariela. Porque todos tenemos una apreciación de la infidelidad. Hay gente que soporta ser infiel y que soporta que los adornen cada vez y cuándo. Otros pues que no, que a la primera corta. Tranquilo, Reinaldo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. En todo caso, pues, que pase lo que tenga que pasar. Amanecerá y veremos cómo dice mi abuela. Se pelean, hay que ver si esa pareja regresa o no. Tranquilo, Reinaldo. Mariela da su versión al respecto que es respetable, mi querida Mariela. Tranquilo, Reinaldo. O sea, yo no puedo creer que todavía Lazo tenga la fe de que ellos se van a casar. Por favor, eso no hay boda. Yo y Mariela. No hay nada. Yo y Mariela. Pero también otra persona que se contradice. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo va ella a dar un consejo y decir que, tenerle fe, que se casen, que regresen, cuando ella misma en su propio boca está diciendo que ya vivió una experiencia, que le fueron infiel, regresó, le perdonó y no funcionó la relación porque esa persona le volvió a hacer lo mismo? Entonces no estás siendo sincera con Mariela. Le estás diciendo, haz lo que yo hice para que te pase. Así de fácil. Y creo yo que para mí, un consejo así, prefiero no tomarlo. Con el respeto y me quiera Mariela. Pero si yo ya viví una experiencia, no voy a decir a una persona que me diga... ¿Pero quién no ha sido infiel, Dieter? ¿Quién no ha sido infiel? Yo creo que Mariela no está haciendo mezquina. Ok, si a mí me hicieron miedo y yo no quiero perdonar, no quiero regresar, es mi problema. Pero ¿quién soy yo para decirle a Mariela? Que no regrese y se dé otra oportunidad con Ulises. Más aún, si él quiere, está demostrando interés por reconfisar a Mariela, ¿qué lo haga? Mira, tras cámaras me dijo Mariela a mí, la cito, si Mariela no quisiera... Mariela, elige a la mamá símbolo de la farándula. Es más, nos vamos a un corte para que tengas todo el tiempo del mundo de votar por tu favorita. Ya regresamos con más de los hackers de la farándula. Regresamos con más información, Reinaldo Vázquez. Por supuesto, a coger palco porque nos vamos a hablar de Paola Faría, la cocotera, quien está más linda que nunca y revela las razones por primera vez por qué está soltera hasta ahora, pese a que ella no quiere. ¿Quieren ver lo que nos dijo? Ahora, Paola, ahora, ahora, ahora. Mi querida Paulita Faría, por Dios, mi querida cocotera, ¿cómo hace para tener esas piernas? Entrenar, todos los días entreno, la verdad. Me encanta hacer ejercicio. La última vez que vinimos, tú me dijiste que todavía no tenías un amor, pero ahora ya sé que tienes un amor, ¿o no? No, no tengo nada. ¿Prefieres estar sola? No, no, sí quisiera estar en una relación, pero si no hay, pues no hay. ¿Acaso no sabés que tú tienes estándares muy altos y que por eso no aparece el nombre que tú quieres? Puede ser o a la final las personas que correspondan están ya ocupadas, pues. Ya estamos a un nivel, a una edad que ya toda la gente en nuestra época como que está casada o ya están con sus vidas hechas. Puede ser eso también. Descríbeme el amor de tu vida, ¿cómo sería? Tendría que ser una persona buena, buena, que le gusta ayudar, que le gusta viajar, que le gusta el campo, que le gusta la playa, que le gusta la familia, que le gustan las cosas sencillas, que a la vez le gustan las cosas finas. Ese tipo de persona que le gusta ayudar a los demás. Es exquisita. Creo que por eso es que no tengo a nadie, puede ser. Pero usted también es dominante de la relación, porque a usted a alguno le ha dado palo por ahí. A ver, sí me considero que soy una mujer de carácter fuerte. No soy una mujer que me gusta que me mangoneen ni me gusta mangonear a nadie. Sin embargo, sí tengo un carácter fuerte que tiendo a dominar. Por eso es necesario tener un hombre igual de fuerte que uno para poder manejar una relación bien. ¿No te cierras al amor? Jamás, nunca, nunca. Yo creo mucho en el amor. Me encantaría estar en una relación bonita y amar de verdad y que me amen. Y compartir momentos sencillos, momentos simples y así también momentos como viajes, cosas lujosas que me encantaría. Pues en todo caso a meter carpeta con mi querida Cocotera, porque mire, esto esta vez a pedir de boca a mi querida. Gracias. Más que lo de afuera es lo de aquí adentro. Estoy siendo mejor cada día. Mira, guapísima mi querida Paola. Yo pienso que a ella la marcó mucho la última relación. Recordemos que con el José José Ecuatoriano, ella iba, venía, iba, venía. Y fue como que la relación pública, la última pública que tuvo, hasta donde, si más no recuerdo, el chico del reality, el pequeñito, José José Ecuatoriano. Después de él, ya creo que no vinieron, ya no se le conoció ninguna pareja a mi querida Paola. En todo caso, pienso que esa relación sí la marcó, porque ella sí le dio muchas oportunidades a él, él creyó en él y le falló varias veces. Bueno, medio complicado el tema. Ella hace referencia a un punto que me llamó bastante la atención cuando dice, bueno, yo soy una mujer fuerte, necesito un hombre fuerte como para poder llevarse de la mano. Creo que no, creo que al final de la relación siempre, o al menos en su mayoría, siempre está como que el más fuerte y el que no lo es tanto. Y creo que eso es lo que hace que se complementen. Porque generalmente, cuando los dos son fuertes, van a chocar, van a tener roces y eso va a terminar en pito seguro. Siempre alguien tiene que ceder. En el caso de la Cito, ¿usted es el fuerte o no? Mira, en el caso, mi querida Paulita, aquí hay alguien bien fuerte. Yo soy fuerte. Mi querida Paola, ¿usted es el fuerte en la relación? Yo soy el fuerte en la relación. Mi querida de la mano. Y bien fuerte. Pero vaya, vaya. Habla por el mano. No hay más fuerte. Pero vaya, vaya. Sí, soy fuerte, ¿y qué pasa? Mi querida, mi querida, mi querida, mi querida, realmente yo defino como yo quiero ser, ¿no? Necesariamente tengo que decirlo para que la gente pueda conocer el amor que tengo grande por dar a la gente. Mira, lo importante acá es que Paola ya conoció a los colágenos, también a los maduritos. Entonces, una mujer que por ahora no está desesperada en el amor, simplemente está esperando el momento. Pero me llama la atención cuando dijo que ella quiere estar con ciertas personas que ya están casados, que actualmente ya tienen un hogar. No, ella no dijo que quiere estar con casados. Ella hizo referencia que a lo mejor estas personas ya están casadas. No dice que ella quiere estar con un hombre casado. No, yo entendí como que le gusta a alguien que... Sí. No, no, no. No entendí así. Yo lo mismo. No, no. Escúchame bien. Yo entendí que dijo, los de mi leva están ocupados. Sí, claro. No te vas a entender eso, mi querida. No, no, no. No le gustan los colágenos. Escúchame, yo interpreté como que de su generación, su leva están casados y que para mí apreciación de que le pudo haber gustado a alguien, pero ya está casado y comprometido. Y ojo, no hay nada malo ahí tampoco. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que de pronto los estándares que ella está pidiendo son bastante exigentes. Ella lo reconoce. Soy exigente en el amor porque pide a alguien que sea bueno, que le dé lujo, que le viaje con ella, que sea buena gente o que sea, que tenga su pinto. O sea, prácticamente estamos hablando... Estamos para perder el tiempo tampoco a estas alturas. Bueno, en todo caso le deseamos que encuentre pronto el amor. Nos vamos a un corte y regresamos con más. Por cierto, antes de irnos al corte, cerramos en ese momento las votaciones en redes sociales de la mamita símbolo. Ya volvemos para decirle quién es la ganadora. Por si acaso, quiero aclarar algo, como a veces no me dejan hablar. Quiero decir que yo no quise decir que a Paola Faría le gustan los hombres casados. No, 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 no. Eso no quise mencionar. Ella dijo de que los de su leva ya están casados. Entonces, por ahí no es tal cual textualmente lo que dijo mi querida Pamela, Paola Faría. Ok, chicos. Perfecto. Bueno, vale la pena esa aclaración. Aclaración. Ok, listo. Ahora sí, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Cámbime el ambiente, por favor, mi querido Ernestito. Porque ha llegado el momento de conocer quién. La mamá símbolo de la farándula. Los hackers dieron sus nominadas y en tres, dos, uno, la ganadora es... La ganadora de la mamá símbolo de la farándula. Es porque usted así lo decidió. ¡Bravo! ¡Pamela! Pamela Palacios. Ella, usted decidió que fuera la mamá símbolo de la farándula. Recordemos que los hackers dieron cuatro nominadas. Entre ellas, por supuesto, Pamela y ella ha sido quien se lleva hoy ese título. La mamá símbolo de la farándula. ¡Bravo! ¡Bravo! Querida Dorita, en nombre de toda la producción de este programa que te queremos demasiado, lo sabes y te lo hemos demostrado a lo largo de este tiempo. Gracias por ser nuestra compañera y, por supuesto, también podemos evidenciar que eres una excelente y maravillosa madre. ¡Muchísimas gracias! ¡Una leona, Dorita! Gracias. A nuestra mamá. Chicos, muchísimas gracias. ¡Feliz día, Dorita! En serio, muchas gracias. ¡Ustedes saben cuánto valoro estos detalles! Y nada, gracias. Y eso también va para todas las mamitas del mundo, todas las mamitas del Ecuador. Que Dios me las bendiga, que celebren como se lo merecen y que puedan ser abrazadas por los suyos. Nos vemos el día lunes. Que pasen hermosos con sus mamitas. Gracias, gracias por su sintonía y gracias por dejarse hackear sus tardes. ¡Las amamos! ¡Feliz día! ¡Vaya, les amo! Peñal de la fiesta. Levantado en mis tropiezos del camino. Tú eres regalo de la vida.